Con los recursos de inconformidad que presentaron 8 ciudadanos, suman ya 16, los que se han interpuesto contra la Agencia para la Modernización del Transporte Público en la Comisión de Transparencia. Y a la autoridad que debería haber respondido lo que hacemos es, bueno, revocarle y hacerle la insistencia en que busque a que tenga esta información y si no, bueno, que nos diga de una manera sustentable, dada y motivada el por qué no la pudiese tener en su momento, ¿no? Los otros asuntos, pues estamos en vías de que nos contesten, ¿no? Todavía estamos en tiempo para todo eso. ¿Y eso todavía tiene que ser? Porque son otro campo. Son cinco días, no, 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 de los anteriores, todavía estamos en tiempo de que nos estén contestando, teníamos cinco días después de haberla notificada, entonces todavía estamos en este proceso para saber cuál fue la respuesta que en su momento tenga esta agencia en hacerlo, ¿no?